Hola, somos los Pichy Boys, estamos en noviembre y acá en Miami hay un calor del carajo y te vamos a dar las razones por las cuales LeBron James debe devolverse a Miami, tienes que venir razón número uno por cosas como esta LeBron, tú allá en Cleveland nunca vas a encontrar esto razón número dos la razón número dos se está demorando mucho pero oye, ojo, aquí está, razón número dos LeBron de nuevo, lebron te va bien tienes que devolver a Miami LeBron y la razón más importante por la que tienes que devolver a Miami por mi LeBron James, maricón, negro, te extraño, pinga gracias